Un tema también sumamente grave, mi querido Albert, es el uso de cigarros electrónicos y vaporizadores en las escuelas y colegios, sobre todo en los colegios. Yo quiero hacer una advertencia, atención padres que nos escuchan, atención tutores, atención a la familia dominicana. La cantidad de niños y niñas de 11, de 10, de 13 años que están en los colegios dominicanos utilizando cigarros electrónicos, eso es grave. Y las autoridades tienen que tratar de hacer una investigación al respecto y los directores de los colegios tienen que emplearse a fondo. Es un tema el que no se está abordando con la seriedad que amerita. Estamos hablando que hay cuentas incluso en Instagram que le hacen delivery de las cápsulas que usan esos cigarros electrónicos a los colegios y le llevan a los colegios muchos de esos cigarros y fuera de los colegios hay personas que lo venden y eso no puede permitirse. Y caros, 5, 6 y este mil pesos. Es que eso es tóxico, eso es dañino. La Universidad de Jalbara acaba de publicar un estudio con todos los componentes químicos que esto tiene y los daños que tiene al tracto respiratorio, todo lo que eso incide en el desarrollo de cáncer y muchísimos problemas. Porque se tiene que entender y los padres tienen que explicarle a los niños y niñas que eso no es aire, que eso es un químico y que ellos lo quieren usar porque eso le genera un impacto en el cerebro. Eso tiene estimulantes cerebrales en los neurotransmisores y esa sensación de placer o esa sensación de relajación que la genera un químico genera dependencia y después ese niño que usa cigarro electrónico va a querer experiencia más intensa y pasa a otro tipo de sustancia y en el mejor de los casos se queda dependiente de ese químico, le generan situaciones de depresión, le cambia el estado de ánimo. Eso es algo grave y los padres no deben de tolerar, nosotros recomendamos tolerancia cero al uso de este tipo de dispositivos que se ha proliferado de forma masiva en los colegios del país. Así que los directores presten atención, tomen medidas y los padres revisenle la mochila a sus hijos, averigüen que es lo que ellos hacen cuando se encierran en las habitaciones, supervisen sus cambios de conducta porque esta es una etapa muy delicada en donde a partir de ahí pueden venir temas sumamente graves y serios, hay que eso atacarlo. Gracias.